¿Cuánto va a costar Pablo Gamba vacacionar en la costa argentina? Es la información que traes a continuación, Pablito. Es así, Tano, es lo que nos preguntamos todos. Vamos a pensar justamente en una temperatura de más de 30 grados. Pensar en la heladerita, en la reposera, la sombrilla, ¿por qué no? El equipaje ya listo ahora. El tema es ir a la agencia de viajes y decir, bueno, quiero ir a Mar del Plata. ¿Cuánto me va a costar ir a la costa argentina? Bueno, nosotros pudimos hablar con un propietario de agencias, con Fabricio Fernández. Y esto nos decía respecto a lo que tienen que saber los mendocinos para ir adelantándose para sus vacaciones. Inflación este año no pasó desapercibida. Por tal motivo, lo primero en muchos años tuvimos que hacer un tarifario escarbonado. Para darle la oportunidad a los pasajeros de que pudieran ir prepagando un viaje mes a mes sin que se vean afectados con el total de la inflación acumulada que tenemos todos los meses. Bien. ¿Cuánto va a salir vacacionar, por ejemplo, a San Bernardo, que tengo entendido que es algo que está prefiriendo el mendocino? Exactamente. Es un destino que ya hace siete años la gente viene eligiendo asiduamente por las virtudes que tiene. Buenas playas, aguas cálidas, mayor extensión. Y en el caso nuestro, una propuesta que vino a cerrar, como quien diría, el combo de verano con un hotelito de tres estrellas frente a la playa, con carpa, mesa, silla y reposera. Les damos todo un balneario completo con el servicio de playa sin cargo. Esa es una promoción que hemos mantenido hasta el día 30 de este mes en una tarifa inicial de 79.990 pesos por persona. Bien. Eso es viaje, ida y vuelta, ¿no? Diez días, siete noches. Incluimos transporte, alojamiento, la media pensión y el servicio de playa. Bien. Nos decías, está complicado sacar el precio final porque mes a mes nos va cambiando la tarifa. Exactamente. Por ahí tenemos pasajeros jubilados, abuelos, que viajan año tras año y te dicen, bueno, quiero empezar a pagar para la baja temporada en marzo. Calculada con una inflación mensual que oscila el 7 al 8%, ese abuelo o abuela que va a sacar sus viajes para marzo, si tenemos los seis meses de referencia, es casi un 50% en el cual desfasamos las ventas. Por tal motivo tuvimos que hacer un incremento de interés mensual sobre el saldo. De esa manera, si el interés de inflación fue del 8% mensual y el abuelo pagó el 50%, nosotros aplicamos el 8% sobre el saldo, lo cual representa un 4% de interés real. ¿Cómo van las ventas hasta el momento, Fabricio? Bueno, la venta el año pasado fue previaje, este año fue el temor a quedarse sin vacaciones, producto de que aumenten excesivamente los precios, por lo cual tenemos una venta anticipada e importante de aquellos viajeros que tienen sus ahorritos y que de alguna manera quieren ganarle la inflación anticipándose y cancelando las mismas. Bueno, ahí está, Pablo, el detalle, ¿no?, de lo que va a costar irse a la costa. No hay muchas, o sea, tenés muchas alternativas, ¿no? Hay algunas ofertas que me han llamado la atención que tiene que ir con los viajes a Brasil. Pero bueno, eso lo vamos a hablar en algún otro momento, Paulito. Aquí en la costa argentina nunca ha sido demasiado económico y esta no va a ser la excepción, claramente. Exactamente, sí hay que aclararle a los mendocinos que se anticipen a sacar justamente los pasajes, a tratar de reservar ese viaje que tanto esperan, ¿sí?, para poder descansar tranquilamente y poder también tener opciones de precios a la hora, digo, de elegir sus vacaciones. Tanito, apresurarse porque ya se están realizando reservas.